Mira como ando mi amor, por tu querer Borracha y apasionada, no en bajo tu amor Mira como ando mi bien, muy calma en la borrachera, mira en la perdición Solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Y es causa de todo mi llanto, envidia ese encanto y desesperación Cuando me entiendo, cuida como ando mi bien, por tu querer Bento, rento, rento, de casar, rento, rimo de corazón Hú-hu-hu-hu-hu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!